Estamos haciendo una demostración con un estilista internacional mostrándole al estilista venezolano cómo utilizar las herramientas o las nuevas herramientas que tenemos a nivel mundial para agilizar su trabajo y hacerlo más moderno, más movido, más rápido y con mayor calidad y mayor precisión. El gitano es una eminencia a nivel mundial, es un hombre que recorre 64 países todos los años. He ganado 7 campeonatos mundiales de peluquería y de verdad para nosotros es un honor tenerlo dentro de nuestra fila. Voy a tomar todo el cabello con mis manos y van a caer los auténticos largos que son los cabellos que nacen de todas las oletras. Lo que queda en mi mano es falso largo y lo vamos a cortar con máquina gama GC900. Estamos viendo las tendencias y los problemas que tenemos en los salones. Los profesionales peluqueros tienen muchos problemas en Latinoamérica porque la mujer hizo del cabello largo un culto. No es como la mujer europea que puede usar el cabello corto, lleva el cabello corto como si fuera un accesorio. La mujer latina hace del cabello largo algo religioso, confunde cabello largo con femineidad. Y la intención es mostrarle a los profesionales que sí se puede cortar 5, 10, 15 centímetros de cabello sin alterar un solo centímetro de los largos naturales. En este caso Gitano, que es un maestro de la peluquería, tiene mucho que ver con el corte más comercial, más rápido, hacer un corte en 2, 3 minutos. Y eso para cualquier profesional de la peluquería es maravilloso porque estás rindiendo tu trabajo en pocos minutos. ¡Gracias!